Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Resident Evil 3. Arrancamos capítulo 6, bastante mal de salud, con un nemesis que nos sigue corriendo, un poco complicado. Podríamos llevar una planta roja. Había una A grande, esta es una bebé, no, creí que había una A hecha. Bueno, necesitamos la herramienta, empezamos a hacer bala de pistola. Sí, estamos. Acá. Bueno, llevamos el spray, llevamos... Sí. Así vamos, vamos a esquivar, vamos a esquivar porque no creo que lo podamos matar. Sí, lanzamina. Creo que lo tumbarían, pero no muere. Se levanta y necesitaríamos otros seis tiros. No, qué pesado que es. Es un tipo muy pesado. Es demasiado insistente. Bueno, acá estábamos. Tenemos solo una salida. Ya. ¡No, salí! No, acá adentro había otro baúl. Una iglesia. A ver, acá hay algo. Una llave. Muy bien. Llave de la torre y la renta, pero tenemos dos llaves de la torre, para la renta, notar si veo que es una tarra, y el piano, ah bueno... Es una lluvia adornada empieza, tiene una buena forma de tornillo, El objeto redondo, ajá, y esta, se me iba a aumentar una pieza de reloj, esto no se combinaba, no, no se combinaba. Seed Eagle 6.0, yo era media para la competición, usa cartucho 9mm, linda pistola, bueno, ahora, el señor no estás corriendo, otra vez, o sea que tenemos que ir a... Arriba, tenemos una puerta cerrada, creo que la parte negro todavía que está, que falta entrar a esa puerta grande, en el centro del mapa, es el patio. Creo que es el patio, sí. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Ah, se fue. Eh, se cansó, eh. Terminó la música. No, zombies. ¿Zombies? No, salí, que me estoy dando vueltas. No, nada. No. No, nada. Ah, este es el patio, sí. Claro, sí, la puerta del patio. Acá tiene que estar el tren, acá está el tren, sí. Si tomabas la segunda opción, que era utilizar el freno de emergencia, empezaríamos acá por acá creo que había hierbas, no estoy viendo nada, no hay una hierba, acá no pasa, acá hay hierbas, pero son azules, azules teníamos, bueno vamos a combinar esta con la roja, igual si encontramos una verde, ¿me deja? ¿Por qué no? Ah, tenemos que tener sí o sí una verde y una azul combinada para combinar la roja, acá hay verde, no había visto, no había visto. Bueno, combinamos esta con esta, y esta con esta, ahí está, perfecto. Y vamos a llevar otra, y otra. Y la azul, bueno, acá entonces tenemos, ahí estamos, nada más, nada más. Bueno, quedaría aquí la puerta, y la de arriba. Eh, con la llave que agarramos creo que la podemos abrir, así que vamos a, aquella puerta. A ver si abre. El 10 del tiempo está grabado en la cerradura. Bueno, podríamos ir al baúro y dejar algo de esto. ¿Esto qué era? Parece algo, un papel, una nota, algo, pero no es nada. El 10 del tiempo está grabado. El 10 del tiempo está grabado en la cerradura. Extraño. Bueno, vamos a dejar las hierbas. Vamos a dejar esta, aquí. Y esta, aquí. Entonces nos vamos con las dos llaves, la munición. Vamos. Arriba, seguro hay arañas. Vamos. Eh, no, que no era. Seguro que hay arañas arriba. Aparentemente no hay nada. Acá arriba estaba el reflector con los que había que encender. Ya no necesitas esta llave. Si. Un lugar más. Polvora. Algo que brilla. Unas máquinas. Vas a coger. Si. La herramienta de plato, falta la otra parte. En la caja de música. Por donde he cobrado. El interruptor. Marcado en la escena AF. Quiero desactivar. Tengo. Suena genial. Mueve derecha. Arriba. Hacia abajo. A ver un poco. No. No, no. 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 No lo escucho, suena normal. Arriba, abajo. Hasta la arriba. Oh, horrible. Sí, arriba, es arriba. Arriba. Bien. Siguiente está abajo. Vamos a ver cómo suena abajo. Oh, horrible. Tiene que ir arriba. Perfecto. Siguiente. Está arriba. Uh, despeo. Muy bien. Siguiente. Está arriba. Ese está bien, creo. Tocar. Otra. Hubo otra llave. Una cadera para el dios del tiempo. Ah, está en la llave de esa puerta. Un pequeño agujero. Ya está. Esta es la llave de la puerta de abajo. Un pequeño agujero. A ver, más acá. Tenemos pólvora. Acá hay algo. No. Acá hay... Acá falta el engranaje. No. Sí. 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 El baúl. Qué bueno. Bueno, podríamos dejar... Podríamos dejar esto. Bueno, vamos a la puerta. Ah, tenemos las dos... Las dos pólvoras. Vamos a agarrar donde está. Vamos a agarrar donde está. Acinta. Ahora tenemos que conseguir la segunda pieza del engranaje. Bueno, esto va a quedar... En todo este quilombo de cosas que hay. Uh. Bueno. De acá ya podemos salir. Sí. Sí. Es que no había nada. Ya habíamos llevado las dos planchas. Sí. Nos vamos. No va a entrar nadie ahora, ¿no? No, ahora no. No, ahora no hay nada. No, ahora no hay nada. No puedo usar Ajá, ahora sí Y sabía que se combinaba una Pero no me acordaba cuál era Ah, qué sorpresa hay acá dentro Veo telaraña Y escucho Oh, se llena de arañitas Pero Eso, pise esas arañas Hay otra Por suerte cuando salimos las arañas ya no están Creo Bueno Agenda no personal Pusle de cuadros ¿Esto qué es? Cartucho de lanza minas Si, minas Campana ¿Esto se corría? Si Ah, no es muy pesada Le patea la campana No importa Jill, ya vamos a pasar ya Le pegó una pata Como resignada que no iba a poder mover A ver Bueno, acá tenemos tres piezas La estatua de una joven Con una bandeja Habla de ámbar Habla de ámbar Una obsidiana Y cristal Y cristal Los tres Bien Ahora Ahora Y si hubiese sido el futuro La Lala Debajo del cuadro hay una bandeja Si Y esa del presente Y no deja Acá hay una parte que no muestra Y esa del pasado Bueno Ámbar Pasado Obsidiana Ámbar Cristal Vamos a poner cristal acá O la distancia Si yo mal no recuerdo Tiene que quedar El reloj del medio En las dos El reloj del medio Ámbar Obsidiana Uh, se adelantó bastante El presente No No, así no era No, así no era oh y luego ¿Qué pasa? ¿Vamos? Obsidiana Si, ahí está No me acuerdo, no me acordaba como se hacía hace muchos años ya que... Bueno, tenemos la segunda pieza del engranaje No nos va a salir nada extraño, ¿no? No, 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 no. Bueno, por acá no podemos pasar Tenemos que volver Ahí estábamos Tenemos que ir arriba, vamos, a ver que encontramos con el camino, por seguro algo nos va a salir, que lindo, libre de arañas, ¿este muchacho no tiene nada? Tenía granaditas, gracias, señor muerto. Que silencio. Asusta tanto silencio, da la impresión como que te va a salir algo de golpe. ¿Qué pasa? Bueno, nos quedaba armar el engranaje, que estaba, por acá, vamos a, cinta, ¿dónde estás? Ahí está. Eso está perfecto, vamos a dejar la escopeta, por un spray, vamos a dejar minas, esto es lanzagranadas, vamos a ir a la lanzagranadas, con, acá teníamos granadas estas, frías, no sé qué conviene llevar si lanza minas. Vamos a pegar el spray, y magnum. Bueno, entonces, armamos lanzagranadas, con la magnum, son doce disparos, más seis de magnum. Vamos a asegurar la partida, vamos a llevar, vamos a llevar el lanza minas, porque, yo sé que venía algo horrible, algo bastante feo, pero no me acuerdo que era. Vamos a ver qué pasa. Bueno, quedamos con, lanzagranadas, más seis, más lanzamina seis, magnum seis, estamos, creo que estamos. Esto va a estar feo. ¡Bien! ¡Bien! Ya sabes, ya sabes! Casi se ha aumentado. No. Claro, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Movete! ¡Uff! Nos salvamos el ostrio... ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me agarre! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Levantate rápido! ¡Gracias! Pero que pesado este muchacho. ¿Tayó? no puedo creer, pero se vuelve a levantar creo bueno, nos quedan 3, 3, 3, 3, 3 oh, que pesado que... no, soltame oh, no tengo más munición bueno, vamos a... ah, no no me corran, es rapidísimo, encima soltame siiii, siiii, comela no, vieron, vieron lo duro que es, es increíblemente duro en difícil este tipo, es durísimo y por lo visto, la granada fría yo me había olvidado, pero la granada fría creo que era la mejor contra él ¿qué he hecho? me lo siento, Jill por favor, wake up ¡JILL! ¡JILL! october 1st, night october 1st, night i woke up to the sound of falling rain i can't believe i'm still alive i i me i i y y i i i Yo... Yo he sido infectada por el virus, ¿no? Hey! Hazlo fácil. Estoy bien. No te sientes ningún dolor. Pero eso es lo que me preocupa. Si no puedo sentir nada, entonces ¿qué significa eso? No te dices, Jill. Voy a cuidarte de ti. Lo que sea que haga, no te dejar que el virus te pierda. Ahora jugábamos con Carlos esta parte, si. A ver qué tiene Carlos. Cinta. Cien bala. Buah. No. No. Bueno señores, dejaremos aquí este capítulo. Bastante complicado matar a Nemesis. No matar en realidad porque nos persigue todo el juego prácticamente hasta el final. Pero es muy duro este señor. Muy duro. Y bueno. Llegamos a conseguir hasta acá. Así que veremos qué pasa en el próximo capítulo. Muchos señores, gracias por su tiempo. Espero que esto les guste. Que para mí es un placer hacer esto. Me encanta hacer esto. Y espero que tengan una buena experiencia. Y cualquier cosa, me lo comentan. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao. 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 Chao.